¿A veces sientes que eres capaz de mucho más de lo que la sociedad espera de ti? A mí me pasa. ¿Recuerdas cuando eras adolescente? Cuando la escuela tenía menos que ver con la pasión para aprender y más que ver con las calificaciones y las buenas notas. ¿Cuántas veces estuviste sentado en clase, aburrido, desesperado por salir de ahí? Todos los adolescentes sentimos eso. Albert Einstein actuó en consecuencia de eso. A los 15 años, estando en clase, de pronto decidió que ya era suficiente. Se puso de pie y se fue. Y nunca volvió. ¿Recuerdas cuando eras un niño y todo lo que querías era jugar con las cosas, desarmarlas, agarrarlas, y los adultos te decían, no, no, no? Te decían, niño bueno cuando estabas quieto, y niño malo cuando no podías quedarte quieto. Todo con las mejores intenciones, por supuesto. Pero eso nos lo hace menos descabellado. Porque de hecho, nuestra capacidad de crear y aprender no tiene fronteras. Y los últimos estudios lo demuestran. En los últimos 25 años, la invención de los estudios por resonancia magnética han permitido a los científicos ver qué partes del cerebro se utilizan para los distintos tipos de pensamiento. Ahora sabemos infinitamente más sobre cómo aprendemos y sobre qué es la inteligencia humana. Y es extraordinario. Entonces, ¿quieres saber de qué eres capaz realmente? Empecemos por el principio. El cerebro de un bebé es asombroso. No tarda nueve meses en crearse, sino siete millones de años y unas 350 mil generaciones. Todas las habilidades, conocimientos y talentos cultivados por nuestros ancestros están almacenados en el cerebro del bebé. Son como muchos programas de software que solo se activan cuando el bebé se relaciona con su entorno. Y lo más asombroso es que si no se activan en el momento apropiado, simplemente desaparecen. Pensemos en el lenguaje, por ejemplo. Si un niño no está expuesto al lenguaje antes de los ocho años, es posible que jamás aprenda a hablar. Podés ver entonces lo importante que es la interacción, que despierte y refuerza nuestra inteligencia latente. Y algo más. Hemos evolucionado para aprender mirando las cosas desde distintas perspectivas y conectándolas. Eso lo hacemos a través del juego. ¿No sería maravilloso tener esto presente al crear a los niños? ¿Dejarlos jugar de pequeños y también cuando se hacen más grandes? Según su maestro, Charles Darwin nunca llegaría lejos porque pasaba demasiado tiempo jugando con insectos. Entonces, dejemos que los niños jueguen, porque el juego nunca es solo juego. Desde ya, esto implica invertir más tiempo y energía. Pero a la hora de elegir dónde concentrar los recursos para que los niños aprendan, lo mejor es concentrarse en la prepubertad. En ese momento, aprendemos imitando a las personas a nuestro alrededor. A partir de los 12 años aproximadamente, esto cambia. Se despide el niño fácil y maleable y aparece el adolescente rebelde y desafiante. Miremos más de cerca qué ocurre en ese cerebro. ¿Ves lo que sucede? Muchas de las conexiones establecidas en la infancia se rompen y reforman. De los 12 a los 20 años aproximadamente, en el cerebro del joven tiene lugar el equivalente a un terremoto. Basta de aceptar lo que dicen los adultos. El cerebro del adolescente necesita hacer las cosas a su manera. Oh no, piensan los padres. Oh sí, piensan los científicos evolucionistas. Porque si no hubiésemos desarrollado este impulso de hacer las cosas de manera diferente, jamás habríamos llegado tan lejos. Hasta hace 60.000 o 70.000 años, para los niños era conveniente crecer siendo iguales a sus padres. Hasta que llegó la última era de hielo. Debemos estar agradecidos al puñado de ancestros que decidieron separarse de sus padres, condenados a morir en las cavernas. Construyeron balsas y cruzaron el océano, esperando encontrar climas más calidos. Esto hizo que correr riesgos se convirtiera en el rasgo fundamental de la adolescencia. No deberíamos menospreciar la adolescencia, sino honrarla por lo que realmente es. La lucha decisiva, el momento en que la nueva generación desafía el status quo, y genera nuevas formas de ser y pensar que garantizan nuestra supervivencia. Imaginan qué pasaría si concediéramos a la adolescencia la libertad de prender esa lucha. En lugar de forzarlos a sentarse pasivamente en clase, ¿qué pasaría si confiáramos en que el anterior aprendizaje por imitación ahora les permite desplegar las alas y resolver las cosas por sí mismos? Esto puede sonar aterrador, pero no lo es. Porque si permitimos que su curiosidad natural surja desde la infancia, los adolescentes estarán deseosos de aprender y conquistar simas inexploradas del pensamiento. Y eso no es aterrador, es altamente estimulante. Hemos evolucionado para ser así. Es lo que nos convierte en personas plenas y adaptadas. Dejemos de tratar de vivir de una manera perfectamente contraria a la forma en la que estamos programados. Permitamos que tanto nosotros como la próxima generación reivindiquen el increíble regalo de nuestros ancestros. La adolescencia no es un problema, es una oportunidad.